¡Eso! Bienvenidos todos ustedes una vez más a este, su espacio Miradas de Fe. Gracias a todos aquellos que se suman semana tras semana y están juntito a nosotros esperando este espacio preparado para cada uno de ustedes. Yo feliz que el Señor nos da la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, desde inicio les comento que hoy no estará con nosotros nuestro reverendo Padre Alexander Baez, a cual mandamos un saludo especial desde donde él esté. Él sabe, él sabe, él sabe que lo queremos. Así es que en esta oportunidad tenemos, señores, una persona muy entregada también al servicio del Señor, quien estará cubriendo estos dos últimos programas de este mes. Esa persona muy carismática, muy querida, además está de paso por la República Dominicana, pero es dominicano. Con nosotros nuestro reverendo Padre Luis Amauris Díaz. ¡Madre mía! ¡Bienvenido, Padre! ¡Muchas gracias! ¡Ay, y mi compañera! ¡Ajá, muy bien! ¡Bienvenido, Padre! ¡Gracias, gracias! ¡Bienvenido, Padre! ¡Muchas gracias! Yo me siento hasta un poco tímido con esa presentación. ¡Madre mía! No, es que ya he tenido la oportunidad de estar con usted, Padre, y de verdad que las charlas son muy bonitas y muy edificantes. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Pues yo agradecido de estar aquí con ustedes. El saludo para toda la teleaudiencia, sobre todo a aquellos que están fuera del país, que también le ven, que sé que son muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Agradecido de estar con ustedes en este programa para compartir la fe, que es lo más importante, ¿verdad que sí? Así es, así es. También vamos a saludar, como dice el Padre, a nuestra comunidad de Inmaculada TV desde Georgia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bienvenidos ya a nuestras respectivas parroquias, como siempre, ¿verdad, Evelyn? Sí, claro, les damos también las bienvenidas y un saludo muy especial a cada una de las parroquias, los televidentes, hermanas y hermanos de diferentes comunidades que siguen toda la programación de Televida, especialmente aquí, su programa Miradas de Fe. Un saludo muy especial a nuestra hermana Lucía, que pertenece a la parroquia Inmaculado Corazón de María de la Ensanche, Quisqueya. Igualmente a toda mi comunidad de San Antonio de Padua, de los Alcarrizos. Así que también a Inmaculada TV, que siempre nos sigue cada día, toda la semana. Y por qué no, un saludo muy especial para que sigan disfrutando sus vacaciones a nuestro querido Padre Alexander Baez. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Miradas de Fe. Bien, el Padre Alexander, Padre Luis Amauris, nos ha acostumbrado a hacer un resumen de los programas anteriores. El último programa hablaba sobre los mandamientos, en especial honrar a su padre y a su madre. Yo sé que usted no estuvo con nosotros, pero igual puede aportar, porque es un tema bien abierto. Y honrar a su padre y a su madre significa tanto, señores, que hasta en la Biblia, bueno, lo dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre y tendrá larga vida. Y de eso se trata, de no hacernos ajenos a la realidad de nuestros padres. En todo momento ser obediente, en todo momento ayudarle, colaborarle, porque nosotros somos sus hijos. Y si ellos nos cuidaron con tanto amor, con tanta dulzura, con tanta entrega, para que hoy seamos quienes somos, pues por qué nosotros no retribuir todo ese favor, todo ese amor, toda esa alegría, toda esa secuencia con relación a la salud que ellos deben tener y apoyo de parte de cada uno de nosotros. Yo creo que honrar a su padre y a su madre no es el principal, pero es uno de los mejores mandamientos que tiene nuestra iglesia. Y es bueno también recordar, Padre y Jackie, que estuvimos hablando en ese programa sobre que ese es el mandamiento que tiene promesas. Es el único mandamiento de los diez que tiene promesa, porque si tú honras a padre y a madre, tú los respetas, tú estás con ellos, especialmente en el tiempo de vejez. Es algo que el Señor no hace caso omiso a eso. Y como hijos e hijas, tenemos ya el compromiso de devolverle a ellos un poquito de lo que ellos hacen tanto por nosotros. Así que recuerdo también que estuvimos conversando sobre la bendición que tenemos de aquellos que aún lo tenemos con vida. Así que de verdad a ti, hijo e hija, si tienes a tus padres vivos, valóralo ahora, no con dinero solamente, con el tiempo, porque ellos te lo van a agradecer. Realmente que tenemos que estar ahí, porque es un mandato de Dios. Y nunca vamos, Padre, a devolverle a ellos lo que tanto hicieron por nosotros. Así es. El libro de los proverbios es el libro que nos habla también sobre esa promesa que permanece sobre el hijo, esa bendición, perdón, que permanece sobre el hijo que honra a su padre. Se le prolongarán los años. O sea, usted va a durar más tiempo. Creo que la gente quiere, ¿no? Claro, larga vida. Yo creo que en este sentido también el Papa Francisco ha hecho un llamado que en Italia se ha dejado sentir eso. Un llamado para que, ahora que celebramos, por ejemplo, la segunda jornada de los ancianos, el Papa Francisco ha hecho un llamado específicamente para que cuidemos de los ancianos. ¿Por qué? Porque se da el caso de que, ya que después que la persona está entrada en edad, pues lo llevamos allí a un ancianato. Muy triste. De eso hablábamos también. ¿Verdad? Y lo abandonamos y los pobrecitos necesitan cariño y amor. Es tan importante esto porque, por ejemplo, en Europa uno puede ver personas que están muy entrada en edad y todavía se sienten inútil y están trabajando. Entonces, ya aquí muchas veces uno mira esto y uno dice, ya la persona cuando pasa de 56 años, ya lo jubilan. Sí, padre, díganme. Díganme. Cuando la gente tiene tanta vitalidad, tanta vida. Nosotros que estamos en los 40 en pico. Yo que soy un cuarentón. Imagínese. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Hay que cuidar de nuestros padres para que la bendición de Dios siempre permanezca con nosotros. Yo aconsejaba, me acuerdo que un día de los padres, por cierto, a los hijos que no se olvidaran de estar con su papá. Y ahora que se acerca el día de los padres, qué importante es acompañar a papá, estar con papá allí, decirle cuánto le amamos. Esto hasta le hace sentir a uno otra vez niño. Yo cuando le digo a mi papá, papi, lo amo mucho, cuídese mucho. Esto. Sí, eso vale mucho. Dicen que hijo fuiste y padre será. Así es. Y conforme a tu comportamiento con tus padres, así mismo te tratarán tus hijos. Sí. Eso es ley de vida. De eso también hablábamos. De las personas que no tienen tiempo cuando más lo necesita. Esa persona tan querida como nuestros padres. Y lo llevan a esos centros. Y de verdad le pueden dar todo. Pero lo que más ellos necesitan es de la atención, del agrado, de nosotros, del cariño. Que no se compara. Es igual que lo mismo con los hijos cuando lo criamos. Que muchas veces trabajamos, trabajamos, trabajamos. Y pensamos que solamente llevarle lo que necesitan, llenarle, satisfacer sus necesidades. Pero hay algo muy importante que se queda para toda la vida. Y es el amor. Así es. El amor y el apegamiento. Y recordar también, padre, que se acerca el Día de los Padres. Pero que recuerden que no solamente ese día. Claro, nosotros como siempre nos reunimos y eso, no es bueno dejarlo pasar por alto. Pero a veces muchos hijos esperan ese día para irlo a visitar. Y los días anteriores, cuando llegan esas consultas médicas que tú tienes que llevarlo, ahí ellos te necesitan. Cuando ellos tienen alguna dolencia, ahí ellos te necesitan. Papá, estoy aquí. Entonces realmente es eso. Honrar a padre y a madre es cumplir con el mandamiento de Dios y cumplir tú como hijo. Porque que si existimos y estamos es debido a esos dos padres, a esa madre, a ese padre que el Señor puso para que sea y te diera la vida. Entonces, ¿por qué abandonarlo? Y más en la vejez, donde ellos más necesitan. Porque vuelven a ser niños. Yo diría también que más allá de la vejez, también cuando ellos parten de este mundo, muchas veces abandonamos esas tumbas. Y a veces creemos que la oración no llega. Uno no sabe el tiempo que han estado quizás en el pulgatorio. Y yo creo que siempre recordar su memoria o hacer un Padre nuestro es también honrarlo a ellos. Prenderle su luz, ¿por qué no? Y limpiar esa tumba. A veces vemos esa tumba llena ya de hierba que nadie le da seguimiento ni nada. Eso también hasta después de la muerte, honrar a nuestros padres. Segunda de Macabeo, acuérdense de lo que ya se nos han adelantado. Pero hay que acordarse de aquellos que ya han partido. Así es. Y eso es algo, pues, es muy importante. Es un acto de misericordia también. Y yo que he estado ahora mismo, Padre, leyendo eso, lo que es la vida después de la muerte, de lo que sí existe el pulgatorio, muchas veces creemos que no. Y también de algunos testimonios de personas que quizás, que se le presentaron incluso al Santo Padre Pío de Petriarchina, donde decían que oraran por esa alma que todavía estaba estancada en ese estado. Sí. Yo he tenido experiencia con esto de orar por las almas, ¿no? Sí. Al inicio de mi sacerdocio, uno no lo ve como con tanto rigor. Y me acuerdo que una vez había una lista tan larga que mencioné a todo el mundo y faltó el padre de uno, de un gran amigo, por cierto. Y ese amigo se me acercó y me dijo después de misa, mencionaste a todo el mundo menos a mi papá que estaba ahí. Lo volaste. Ay, ay. Sí, eso le había dolido a él. Y entonces ya para otras eucaristías, aunque él no estuviera, ya lo mencionaba. Pero mira que... Qué detalle tuvo él. Claro, claro. Esto del Padre Pío, me acuerdo de una historia que se cuenta de un alma que fue estando él celebrando misa. Y le ha alado la... Con esto sucedió una broma porque resulta que contando esta historia, un compañero sacerdote de que el alma fue y le aló la casulla. Yo estoy celebrando con un hermano sacerdote y resulta que tenía que comunicarle algo para que... Bueno, por cierto, el nombre de un difunto era. Y voy y le aló la casulla. Dice el padre que él se estremeció en el momento y sintió escalofrío. Ay, mi madre. Cuando terminamos me dice, ¿qué fue lo que tú hiciste, mi hijo? Digo, no, era para decirte el nombre del difunto. Y me decía, cuando tú me alaste la casulla y me acordé del cuento del Padre Pío. Entonces, es un misterio, ¿no? Pero sí, hay que orar por los difuntos. Es un acto de misericordia que nosotros debemos hacer. Y eso que dice de ir y ver las tumbas, es necesario que se haga. Así es. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a hablar sobre lo que es la comunidad. Ustedes no se muevan, permanezcan con nosotros. Gracias por mantenerte aquí con nosotros en tu programa Miradas de Fe. En esta oportunidad, ya en el segundo bloque, vamos a dar la oportunidad al Padre Luis Amauris, quien va a dar la oración de inicio para de inmediato comenzar con el tema correspondiente a esta semana. Padre. Bien, pues nos entretuvimos en esta primera parte. Sí. Y ahora, pues vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que se haga presente en medio de nosotros, que sea Él el que conduzca este segmento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos, Señor, la luz del Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe, que todo lo que vayamos a hacer en este lugar, sea de palabra y obra, sea para gloria tuya. Que tu Espíritu nos acompañe, nos dé la sabiduría que necesitamos y que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros. Te presentamos a cada uno de los televidentes, a sus familiares, amigos, muy especialmente, a aquellos que están enfermos, que necesitan de ti, necesitan ese toque de tu presencia. Pedimos que le acompañe, les bendiga, les sane, les conforte. Que sientan tu presencia, Señor, al igual como la sentimos nosotros aquí en este lugar. Que se haga aquí, Señor, como lo ha enseñado tu Hijo a través de la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Lo pedimos en nombre de Él, Jesucristo, tu Hijo amado, que es Dios y mi reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora sí, todos a tomar nota, busquen su cuaderno, sus apuntes, ¿verdad? Porque vamos a aprender hoy. Hoy tenemos el tema sobre vivir en comunidad, una experiencia que nos transforma. Y el Padre va a dar inicio a este tema. ¿Padre? Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar con usted y compartir este tema, ¿verdad? Vivir en comunidad, una experiencia que nos transforma. Y uno se pone a meditar. Esto de vivir en comunidad, ¿por qué? La iglesia ahora está hablando mucho de sinodalidad. Sí. Y cuando se habla de sinodalidad, estamos hablando de comunidad. Hablar de comunidad es hablar de comunión. Y hablar de comunión, entonces, es hablar de lo que nos dice la iglesia hoy. Caminar juntos. Caminar juntos. Estamos viviendo esta experiencia de fe, de amor, esta experiencia de encuentro con el Señor, caminando juntos. Y por esto, la experiencia en la comunidad nos transforma. Porque el ser humano no es un ser aislado. Es lo primero. Yo no puedo creer que estoy solo, que no hay nadie conmigo y que hago la cosa porque me da la ganar la mente y que el otro no importa. No tiene reglas, no tiene ninguna guía. Exacto. Yo esto de la comunidad siempre, por eso hablo de una experiencia que nos transforma, porque lo comparo con las piedras en el río. Ustedes han escuchado muchas veces eso, siempre, sobre todo en las parroquias se nos habla de esto. Porque, ¿cómo salen tan bien pulidas las piedras en el río? Y uno se sorprende y uno dice, madre mía. Inclusive la gente hoy en día tiene un afán de estar decorando con piedras. Exacto. Pero han meditado en el proceso de elaboración de esas piedras, de cómo esas piedras se han pulido tan hermosamente. Pues esa es la vida en comunidad, un aprender a pulirnos entre unos con otros. De acuerdo de esa frase de San Pablo que nos dice, hermanos, cuidado, que si se siguen mordiendo se pueden destruir, ¿verdad? Aconsejando a la comunidad, porque Pablo, yo podría decirlo de esta manera, que me perdonen los biblistas, es un acérrimo, un hombre acérrimo en cuanto a la vida en comunidad. O sea, siempre en sus cartas va a estar constantemente insistiendo en cómo debe vivir la comunidad. Y de hecho, padre, yo, perdona que le interrumpa, yo soy de la que digo que es una común unidad, primero con el Señor. Después que nosotros vivimos en esa común unidad con el Señor, pues podemos darnos a los demás. Y muchas veces, y sería bueno preguntarnos si nosotros estamos viviendo en común unidad con todos aquellos que nos rodean, con nuestros vecinos, que muchas veces estamos incluso adoptando el estilo estadounidense, que muchas veces no nos conocemos. Hay personas que viven en edificios, padre, frente a frente, puerta a puerta, y no se conocen, lamentablemente. Y yo tengo la experiencia, no es que soy muy adulta, pero sí nos mandaban de vacaciones a los pueblos, y la gente sí vivía en esa comunidad. El vecino que te pasaba el tececito, que como amaneció vecina, ese bocadito de comida que se compartía. Eso era, y nosotros, podemos ver los ejemplos de los primeros católicos cristianos, como vivían en comunidad, donde todo era uno. Todo era uno. Y sin embargo, usted sabe que ahora estamos viviendo, comparándolo con la realidad, en que muchos quieren solamente para ellos, y mientras más tienen, más quieren, más quieren. Y por eso es que hay un desequilibrio mundial. Sí, mira, en ese sentido, bueno. Sí, con relación a eso, Jackie, lo que pasa es que como solo piensan en sí, ya ese egocentrismo se está viendo, es un poquito difícil decirlo, pero es la realidad, se está viendo dentro del hogar. Cada uno está a su lado, sin importar el sufrir del otro. Entonces, realmente sí tenemos que vivir, porque es que la cabeza no puede hacer nada sola, necesita de los brazos, necesita de ese que está ahí que te puede ayudar, delegar, ¿por qué no? Y muchas veces, y a veces quizás no es bonito decirlo, a veces cuando se individualizan y son egoístas, muchas veces buscando quizás la gloria para que se reconozca como tal. Y viendo una comunidad, se lo digo desde a nivel parroquial, que muchas veces se ve eso, yo quiero hacerlo todo, yo quiero ser el centro de atención, pero el que está ahí también tiene dones y carisma que dar a la comunidad, a la parroquia, déjalo que fluya, dale la oportunidad y delega para que también pueda entregar lo que tienes. Es que hay un afán por el protagonismo. Exactamente. Es tremendo, no hemos entendido todavía a Jesucristo en realidad, a nosotros nos falta, digo nosotros porque tenemos que mezclarlo todo en ese sentido, nos falta entender a Jesús que no andaba buscando protagonismo. Así es. Y Él es el centro, Jesús es el centro, es la cabeza, pero no busca protagonismo. La misma Trinidad es una comunidad y miren como, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero en la primera comunidad, por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, hay una frase interesantísima que decía, o que dice en los Hechos de los Apóstoles, mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Esa frase es interesante porque nos ayuda a entender que en comunidad hay cabeza. Sí. Pero que la autoridad, la cabeza en la comunidad no quiere decir que estemos en los tiempos del faraón o que lo sabe todo, ¿verdad? Sí, así es. En los tiempos del faraón, el faraón era el que dictaminaba todo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la vida parroquial. Sabemos que hay autoridad, pero la autoridad no está para hacerse el faraón, o sea, para lavarme los pies, el dictador. Exacto. No, no, no. La vida en comunidad nos enseña a nosotros que la autoridad está para regir, para dirigir, pero nunca para hacer que otros estén por debajo. O sea, de tal manera que el otro está por debajo de mí, pero yo lo puedo oprimir. Y no es eso. Por eso es importante que entendamos bien lo que el Papa Francisco está haciendo ahora en la iglesia en cuanto a lo de sinodalidad. Y eso lo está aplicando, inclusive en el Vaticano. Puestos que eran antes de cardenales están siendo dirigidos ahora por mujeres. Sí, le ha dado la oportunidad. Una participación un poquito más cercana de la mujer que es tan activa, porque la participación de la mujer en la iglesia es bastante activa. Es lo que quiere decir, Padre, que es una comunidad, o bueno, desde allá no es parcial, no es imparcial, es parcial. Porque a veces nos parcializamos con aquellos que nos rodean y solamente escuchamos una voz y cerramos entonces los oídos del corazón. Y entonces no estamos practicando lo que es el amor y lo que es la comunidad entre todos. Exacto. Entonces, por esto, la comunidad necesita una cabeza. No puede estar a céfala, no puede estar sin cabeza. Así es. Y representa entonces la autoridad. Esto, el que dirige, en Italia dicen el capo, ¿verdad? El capo. No, aquí el capo es otra cosa, Padre. Allí lo entendí cuando fui allí, lo entendí de que el capo es el que dirige la cabeza. El que está, el que está, el que, bueno, el que lleva la guía, ¿no? Así es. Y nosotros en la iglesia tenemos que aprender esto. Primero, el que está sirviendo como el principal. Que se haga. No tiene que ser el que tenga a los otros como subyugados. Exacto. Sino el que está guiando, ayudando. Hay una frase que siempre a mí me ha gustado. No, realmente. En cuanto a su asunto de liderazgo. Perdón, Padre, disculpe. También el que dirige, el que está a la cabeza, como usted dice, debe de ser realmente un verdadero líder. Porque el líder se une. No delega y te quedas de brazo cruzado. Tú das las ideas y todo, pero tú tienes que unirte al trabajo también. Exacto. Y esto es muy interesante porque la gente cree que ser líder es el que está, el que lo hace todo. El pulpo. El manda más. El manda más. Y yo tengo que leer a la primera lectura. Y yo tengo que, y siempre que viene una figura importante a la parroquia, yo sé que tengo que estar allí. Es que ellos solo quieren estar allí. Mentira del diablo. Así es. Eso no es así. Tenemos que entender que usted está para dirigir. Pero ser líder no es quererlo hacer todo, sino ayudar a que los otros también puedan colaborar. Que el trabajo fluya y todo eso. En estos días. Dale, perdón, Evelyn, darle también la confianza a aquellos que quizás tienen una virtud, que la puedan desarrollar, acompañarle. Si algo hacen mal, corregirle en el amor de Jesús, pero no criticarle y quitarle del medio porque entienden, o su propio concepto, de que esa persona quizás no puede dar para el trabajo. Y sabían una cosa, escúchame que te interrumpa. El diablo se mete por ahí. Sí. El diablo le gusta entrar por ahí. Porque entonces el diablo dice, ahora vamos a echar el pleito de los poderes. Y por ahí es que el enemigo entra, ¿no? Entra para fastidiar. Y no dividir realmente, para que el trabajo no se haga. Pero señores, pero el tiempo está pasando así de rápido, ¿verdad? Pero interesantísimo. Ustedes no se muevan. Volvemos de inmediato. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe. Ya saben, estamos hablando sobre el sentido de vivir en comunidad. En esta oportunidad, vamos a dejar que el Padre sustente cada cosa que estamos opinando sobre lo que es la palabra de Dios, Padre. Muy bien. Pues vamos a tomar el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, en los versos del 24 al 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esto. Cuando los otros diez le oyeron, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes, más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. ¿Qué le parece? Así es. Muy hermosa la palabra de Jesús, ¿verdad? Así es. Para ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Así es. Y a veces eso no se entiende, Padre. ¿Eh? A veces eso no se interpreta, no me entiendes. Ay, no, es el problema. Queremos estar en el primer banco. Queremos querer estar, exacto. Y siempre brillar, lamentablemente. A veces nos damos la oportunidad a los demás. Sí, eso es así, lamentablemente, Padre. Me acuerdo del reguetonero aquel, que no voy a decir el nombre, pero me acuerdo del reguetonero aquel que decía, quítate tu paponeme, yo, señores. Ay, Padre. Y eso se da, lamentablemente. Pero es una pena que se dé en nuestra iglesia. No estoy hablando específicamente en una iglesia específica, en sentido general, en nuestra iglesia. En el mundo cristiano, vamos a generalizarlo ahí. Claro que sí, y parece mentira. A veces uno dice, pero, ¿y será? Pero no. Entonces, ¿qué estamos siendo nosotros? Somos verdaderos cristianos, verdaderos católicos. Estamos profesando realmente la fe, porque el amor es servicial, el amor no es egoísta. Sí. No es envidioso. Entonces, ¿estamos comportándonos nosotros como tal? Mira, hay una de las experiencias de fe que me ha ayudado muchísimo a mí desde el 2016, y ya esto será como payola para ellos, es la experiencia de Maús. Maús, ¿cuánto me ha ayudado? Ay, pero que Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Claro. Debo decirlo, porque esta experiencia de Maús te abre los ojos en este sentido del servicio. Así es. Sí, y esto es muy importante porque nos ayuda a comprender estas palabras de Jesús. El que quiera ser grande de ustedes, que se haga su servidor. Y esto da libertad, ayuda a que uno se sienta verdaderamente realizado en cuanto al servicio. Nos ayuda verdaderamente, nos hace inclusive hasta más humildes. Desde mi propia experiencia, pertenezco a la hermandad de Maús Mujeres de San Antonio de Pado. Ahí recibí esa excelente acogida. Yo le puedo dar fe y testimonio de que es así. Nos encanta servir. Incluso fíjese que nosotros pagamos por servir. No se había visto. Pero usted sabe que donde quiera está la cizaña y está el trigo. Entonces somos seres humanos que siempre vamos a tener opiniones encontradas con nuestros compañeros. Lo importante de todo esto es como concentrarse en ver qué quiere el Señor en lo que yo estoy haciendo. Y si mi actitud es la adecuada con el hermano al cual yo le sirvo o el cual en ese momento está dirigiendo. Sí, no es tan solo eso. Yo pertenezco a la renovación carismática católica. También estamos en comunidad y eso. Y ha sido una experiencia muy bonita. Es como usted ponía el ejemplo de las piedras. Cómo ellas pueden pulirse. Cómo ellas pueden coger su forma. Porque están unidas una con la otra. Entonces así mismo vivimos nosotros en comunidad. Y realmente es eso. Según lo que dice el Evangelio, para poder nosotros heredar tenemos que ser humildes y estar en la última parte. Y eso a veces no se entiende. ¿Qué se da mucho en las comunidades? Jackie, tú que vives tu vida en comunidad. Es que a veces yo estoy como encargada del coro. Pero a la vez también yo tengo experiencia quizá en poner los manteles en el altar. También tengo actitudes de hacer flores y eso. No lo quiero hacer todo porque cada persona tiene esa labor con el Señor. Pero ¿qué sucede? A veces hay oportunidad que la persona encargada de las flores no pudo llegar. Pero quien llegaste primero a la parroquia fuiste tú. Lo digo porque me ha pasado. Entonces yo no puedo esperar que llegue alguien. Si ya la misa en media hora va a iniciar, pues hay que preparar eso. Entonces muchas veces ahí viene la cizaña. Aquel que está de brazos cruzados, que quizá puede acercarte, ayudarte a tender el manter, a poner las flores, pero te ve a ti organizando las canciones, no hace nada. Entonces uno se ve en la obligación de buscar las canciones, tender el altar, hacer las flores o ponerla un poquito bonita. Entonces Evelyn lo quiere hacer todo. Pero ¿tú qué estás haciendo? En ese sentido. Entonces eso muchas veces pasa. El Papa Francisco nos hace un llamado interesante. En la jornada número 56, a los comunicadores sobre todo, nos escribió el Papa Francisco diciendo, escuchar con el corazón. Sí, así es. Tenemos un problema y es que muchas veces no sabemos escuchar. Sí. Eso es. Y entonces cuando no escuchamos en la comunidad, pues como dicen los muchachos, todo anda al garete. Y tenemos que escucharnos, tenemos que escucharnos, saber que mi corazón, cuando escucho, tiene que estar dispuesto. Y no me voy a ir muy lejos, quisiera leer lo que dice el Papa, bueno, un poquito, ¿no? En este mensaje de la jornada, la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que fue el 29 de mayo de 2022. Y dice el Papa, escucharse mutuamente también en la iglesia nos permite ejercitar el arte del discernimiento. Sí. Y orientarse en medio de una sinfonía de voces. Muchas. Muchas voces. A mí me gusta como el Papa utiliza esa frase, porque el arte del discernimiento. Y hay muchas voces. Es que siempre hay mucha gente que está opinando. Exactamente. Y en comunidad, eso lo vamos a tener siempre. Gente que siempre va a estar opinando, opinando, pero el asunto no es solamente opinar. Yo digo, denme la idea, pero también haga, ¿verdad? Sí, exacto. Acciones. Ejecute. Póngame la praxis, porque esto no se queda solamente, no se puede quedar solamente en palabrerías y cosas, sino que tenemos que llevarlo a poderlo, hacerlo realidad en la comunidad. Muchas veces, Padre, se escucha, yo he tenido la experiencia de trabajar con un sacerdote muy de cerca, como jefe, a Dios sea la gloria, porque trabajar con ustedes es una bendición realmente. Y siempre se escucha decir, sí, Padre, porque se puede hacer tal cosa. Mira, si se puede hacer tal cosa, y se puede hacer tal cosa, y tú, si no quieren compromiso, Padre, muchas veces. Ese es un problema. También, Padre. El asunto se puede, y yo, ¿y yo qué hago? Se puede, y yo qué hago, sería la pregunta, ¿no? Estar en esa actitud de escucha, y de, o sea, si el Señor te ha llamado, verlo desde ese punto de vista, es porque Él quiere que tú lo hagas, o sea, no llamó a Evelyn en este momento, fue a ti que te están dirigiendo la palabra, y no ver la persona per se, sino lo que quiere el Señor a través de ese oficio que te están mandando hacer. Porque a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué yo? Y ella no lo puede hacer. Y que ella se cree. Y entonces vienen todas esas cosas que nos envenenan el alma. No, obediencia, hazlo con amor. Te tocó, te tocó, algo bueno va a sacar de eso. Y que dice también la palabra que mucho tiene, mucho se le da. Así es. Entonces, eso es lo que pasa, porque tú siempre tienes la disponibilidad de servirle al Señor, entonces siempre te van a llegar los trabajos para hacerle a favor del Señor, pero que eso no te haga egoísta, que eso no te haga engrandecer, que eso no te haga sentarte en el primer banco porque tú sabes hacer, porque eso lo hice yo, hacerlo con humildad, sobre todo. Porque a veces tiende a pasar eso. Hacerlo con humildad y saber que ese servicio, ese servicio es para el Señor. Padre, mire, yo nunca he estado de acuerdo dentro de la iglesia con cargo. Tú eres la encargada de tal cosa, porque a veces el cargo se lo llevan a la cabeza. Y no terminan haciendo el servicio que el Señor realmente quiere. Es que tenemos que organizarnos. Es una manera de organizarse a nivel interno, establecer posiciones. Exacto. Pero esto es porque somos institución. Exacto. Y necesariamente lo necesitamos, porque si no, no estaríamos organizados. Sí, sí, tiene importancia. Pero es ayudar, es ayudar al líder a que entienda su rol. Eso nos explican a nosotros, por ejemplo, en los retiros de Maús. Todo el mundo tiene un puesto porque hay que organizarse. Tú eres la encargada de tal cosa, pero eso no quiere decir que te va a hacer más ni menos que la otra persona. Todos somos un cuerpo y vamos a trabajar en conjunto. Nos necesitamos todos para poder vivir en comunidad. Qué bonito todo esto, porque nos ayuda a comprender la vida en comunidad, no solamente a tal vez religiosos que viven juntos, sacerdotes que vivimos juntos, sino a toda la comunidad, todos los fieles, inclusive padres de familia, que esto les hace muy bien. Esto de la escucha hace mucha falta en la familia. Es la base de la familia. Necesitamos escucharnos. Papá, mamá, hijos e hijas. Sí, pero este vivir, esto que estamos viviendo ahora con tantos compromisos, como digo yo, con este corre, corre, a veces no permite escuchar al Señor. Pero realmente sí tenemos que hacer un alto en el camino y escuchar la voz de Dios. Y sobre todo, como usted dice, el discernimiento. El arte. Ese arte, ese momento de oración que dentro de todas nuestras actividades, ese momentito con Dios. Porque a veces quieres, Evelyn, estate tranquila, te quiero decir tal cosa. Pero esto en 1500, así como tú puedes escuchar, Señor. Es que a veces tenemos tanto ruido dentro de nosotros mismos que ni siquiera somos capaces de escuchar. ¿No, verdad, Iván? Señores, esto está interesantísimo, está, pero se va a sí mismo de rápido. Y ustedes de verdad no se muevan. Vamos a seguir ya en nuestro último blog de este espacio de Miradas de Fe. Continuamos. Estamos nuevamente aquí con ustedes ya en el cuarto bloque. Antes de la pausa estábamos hablando sobre este mensaje del Papa que nos llama a cada uno de nosotros que escuchemos con el corazón. Así que en esta oportunidad, Jackie, vamos a hablar un poquito más, Padre, sobre lo que tiene que ver esta iniciativa que el Papa Francisco también nos deja a cada uno de nosotros. Bueno, le voy a leer una parte del texto del Papa Francisco. Francisco dice que la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo. Pero también esta escucha, en el fondo, proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de su mamá y su papá. De los cinco sentidos parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizás porque es menos invasivo, más directo, más discreto que la vista y por tanto deja al ser humano más libre. Bueno, el arte de escuchar, es un arte verdaderamente saber escuchar y como el Papa lo plantea, ¿verdad? Me gusta esto cuando dice el Papa que de los cinco sentidos parece que este es el más privilegiado. El menos invasivo. Y es el menos invasivo, ¿verdad? Porque los ojos siempre están mirando, están observando. Pero el oído, el saber escuchar, eso es necesario. Nosotros necesitamos saber escucharnos. Fulana, tal cosa hace. No escuchaste, tú no escuchaste. No, no, tú oíste. ¿Verdad? Que hay que hacer la diferencia. Entonces, es necesario saber escuchar. Para saber dar la respuesta. Para saber dar la respuesta, eso exactamente. Y también, padre, aparte de escuchar, es saber comunicar el mensaje. Sí, porque estamos escuchando y a veces malinterpretamos, ¿verdad? Entonces, es bueno hasta preguntar muchas veces. Sí. ¿Qué le parece? Mire, Pedro, que preguntón y mire qué responsabilidad. Tres veces, ¿no? Tres veces. Claro que lo de Pedro ya viene porque ya él tiene que resarcir lo que había hecho al principio. Sí, claro. Pero es interesante también. Y qué bueno que lo trae a colación porque es importante que nosotros miremos las figuras bíblicas que también nos ayudan para crecer en la fe. Así es. Saber escuchar. Pedro supo escuchar. Señor, sí, pero tú sabes que te quiero. Te amo. Esa es la frase. Tú sabes que te quiero. Y al final es que termina. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así es. Le llegó al corazón. Y por esto de escuchar abriendo el corazón, dice también el Papa, nos ayuda porque muchas veces tal vez el esposo quiere hablarle a la esposa o la esposa le quiere hablarle al esposo, pero el esposo no tiene la capacidad o la esposa no tiene la capacidad de abrir el corazón. Exacto. Un fallo en el matrimonio porque somos humanos y cualquiera lo tiene, a que ya la mujer no lo perdona porque yo he sido fiel tanto tiempo, pero este hombre no. Este hombre nunca ha sido fiel. Pero va a ver la consecuencia. Vas a tirar a la borda tantos años de amor, tantos años de compartir, de alegría, por una falla. Todos fallamos. Lo que la falla no se puede convertir es en costumbre. Eso sí no. Exactamente. Entonces, por eso es necesario escuchar con el corazón. Yo pienso, padre, que aparte de escuchar, claro, implementar la misericordia cada vez que se escuche a una persona, porque a veces escuchamos a alguien desde su propia realidad y a veces lo sabemos por qué momento está pasando esa persona y escuchar de forma objetiva, sin juzgar, porque a veces somos mucho y muy dado a juzgar, pero será que tal cosa, será que no me vio, será que, verdad. Entonces, vamos a ver por qué momento está pasando esa persona, qué situación está batiendo esa persona para que esa persona se exprese de esa forma. Sí, también, padre. Yo siempre he tenido mucha experiencia, quizás porque pasé una vez un proceso de salud. Yo tenía dificultad para embarazarme y eso. Y en ese momento los médicos decían que no. Yo me oferré al Señor, me leoré al Señor en su tiempo. Porque el Señor me dio el don de la maternidad, tengo una niña. ¿Qué sucede? En ese momento, en mis oraciones, yo entendía que no podía decírselo a todo el mundo, porque llegan las muchas voces y todo el mundo opina. Y en un diagnóstico como ese, yo necesitaba sentir paz y alguien que me apoyara. Entonces, muchas veces eso pasa. Hay que pedir discernimiento en momento y aplicarlo en todo. El discernimiento hay que pedirlo en todo. Porque si yo tengo una dificultad matrimonial, yo no voy donde alguien que nunca tuvo una relación estable, porque ¿qué consejo me va a dar? Entonces, ahí hay que saber discernir y saber a quién tú vas a escuchar. Y el ciego puede guiar a otro ciego. ¿Me entiendes? ¿Acaso? Entonces, por esa razón yo entiendo que es muy sabio esa sabiduría del Papa Francisco, donde nos envía a nosotros en este tiempo, donde la humanidad, donde la sociedad tiene mil quinientas cosas. ¿Qué? Escuchemos al Señor. Y nosotros que estamos en comunidades, que vamos y participamos de retiros y eso, que el Señor nos dice, pero es que a un alto, yo te estoy hablando. Esa no es la persona que te va a dar el consejo que tú necesitas. Entonces, realmente tenemos que escuchar. Mira, a contarle que mencionas al Papa, ¿no? Hay una broma, quisiera, yo soy muy bromista. Uno de mis aijados, Manuel, que siempre ha estado muy cerca de mí, que estando yo allá en Roma, me escribe y me dice, ¿ya vio al Papa? Digo, ah, sí, estuve con él en una misa. Ay, cuando lo vuelva a ver, me saluda el abuelo. Qué lindo. Digo, ¿cómo le dice el abuelo al Papa, por Dios? Y me dice, pero él es el abuelo de todos nosotros. Usted es el padre. Digo, madre mía, los jóvenes son bastante curiosos. Y sí, esa sabiduría de él ciertamente nos ayuda, porque es una persona que aprendió a vivir en Argentina todo esto. O sea, no tenemos un Papa que nos está hablando de cosas que no conoce. Aislado. Él lo está hablando, porque sale de su corazón. Y ha venido a revolucionar, padre, todo. Sí, es que es una persona con sentido común. Así es. No es que los otros no lo tuviesen, ¿no? Porque hablar de Benedicto XVI, madre mía, es el Papa emérito, porque hay que decirlo así, que nos ha mantenido o nos mantuvo en la doctrina. Ciertamente, Benedicto, y resulta que ahora han lanzado algunas noticias. Ay, sí. Cuidado con eso, no se dejen llevar esas falsas noticias. Pero el Papa, ciertamente, es un, el Papa Benedicto es un custodio, ciertamente, de la fe, de nuestra fe católica, y le debemos mucho a él. Y, pero el Papa Francisco es esta figura que ha venido a recordarnos cosas esenciales que la humanidad, yo no voy a decir la iglesia, la humanidad ha ido perdiendo. Sí. Gracias. Yo creo que también a la humanidad le ha sido una gran bendición, Jackie, que el Papa Francisco también sea de Centroamérica. Entiendo que sentimos como con ese calor. La cultura, la cultura que es diferente. Y eso, yo entiendo que por eso se ha dado a, a escuchar, a entender mucho más fácil todavía. Uno lo siente como, yo, de manera particular como más cercano. Más cercano. Sí. Él ha venido a romper esquema. Exacto. A cambiar todo, como dije desde el principio. Y hay que saber entender qué es lo que nos quiere decir el Padre, el Papa Francisco, en cada mensaje que nos da. Sí. Si de verdad estamos nosotros siendo así, ese oído de escucha para los demás. Y si de verdad estamos implementando esa misericordia hacia nuestros hermanos. Y entonces recogiendo ya, ¿verdad? Vamos a recoger todo esto. No vaya a ser que para Fony 1 no quede nada. Entonces recogiendo, lo que queremos es que juntos aprendamos a vivir en comunidad. Esta es una experiencia que nos transforma, nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos. Y no es solamente la comunidad eclesial. No es solamente la comunidad religiosa. Es la comunidad familia, la comunidad trabajo, para que aprendamos a convivir entre nosotros. Como quiere Jesús. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que nos amemos todos. Sí. Pero aprendiendo a convivir uno con otro, respetándonos. Claro. Escuchándonos. Y sabiendo que estamos en este mundo caminando juntos hasta que un día podamos verle la cara al Señor en la gloria. Trabajar para eso, para nuestra vida eterna, con humildad, obediencia, sabiduría y un oído de escucha. Que no quiere decir que en cualquier momento podemos fallar porque somos seres humanos. Y vamos a tener siempre, como dije ahorita, opiniones encontradas. Lo importante es poner siempre a Dios como centro en cada situación que vayamos nosotros a emprender. A ustedes, gracias, señores, por estar con nosotros. Hasta una próxima entrega. Pues ya nos vamos, pero con el regocijo de que nos vamos a reencontrar en un programa más renovado. Ustedes, gracias por la sintonía. Padre, Evelyn. Bueno, chao a todos. Gracias por la sintonía. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.